Le amo el arpa, es una cosa que tenía un amigo que tocaba muy bien y yo quería que él me enseñe. Es un despelote tocar el arpa, realmente. Y esta chica realmente lo que hizo, lo que hizo en el arpa, fue, ella trajo la parte que ella pensaba que era buena. Se sentó acá y me mostró el tema y yo quedé loco, quedé loco, 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 loco.